El Ayuntamiento de Chiclana ha entregado la insignia de oro de la ciudad con motivo del Día de la Constitución. Así pues, estos homenajes han recaído en Antonio Chávez e Isabel Montero, que han recibido este reconocimiento en el acto institucional que se ha celebrado en el Teatro Moderno. Antonio Chávez Abecilla comenzó su trayectoria profesional en 1962 como aprendiz en los talleres mecánicos Parrita, donde comienza su interés por los motores y descubre el encanto de hacer funcionar de todo, y donde pasó siete años aprendiendo a conseguirlo. En 1987 fundó Culmar como empresa auxiliar para dar servicios a los astilleros en un principio de reparación naval, pero pronto ampliando su cartera de servicios al corte y a la calderería de la construcción naval. Hoy Antonio deja como legado una red empresarial chiclanera sólida y con proyección, una red empresarial con una segunda generación de ingenieros navales que trabaja en el desarrollo de metodologías de automatización de procesos para aumentar la productividad manteniendo la calidad y flexibilidad que caracteriza a Culmar desde sus inicios. Una red empresarial local que da trabajo a una media de 100 personas y una red empresarial de estructura y organización familiar en la que sus hijas e hijos combinan la innovación y la modernización con la forma de siempre de hacer bien las cosas y que lleva con orgullo el nombre de Chiclana allá por donde van. No quisiera desaprovechar esta oportunidad para recordar el importante peso específico que tiene el sector industrial en nuestra ciudad y desde aquí animar a las instituciones a que sigan apoyando y apostando por la implantación de este tipo de empresas en nuestra localidad. Empresas generadoras de empleo con un alto grado tecnológico y que atraen a personal cualificado que aporta un gran valor añadido a nuestra economía local. Claro ejemplo de ello lo podemos encontrar en Culmar, que actualmente está construyendo en Puerto Real la subestación eléctrica del tercer campo petrolífero más importante del mundo, situado en el mar norte frente a Norega y que sin duda llevará el sello de nuestra ciudad. Isabel Montero González comienza su camino en la Asociación Española contra el Cáncer como voluntaria en 1992 que abre sede en la ciudad. Sus comienzos fueron con muy pocos recursos, en la calle San Agustín, trasladándose posteriormente a Jesús Nazareno, donde no pudieron seguir encontrándose actualmente en la calle Gustavo Adolfo Béquer. En el año 2004, Isabel Montero asume la presidencia acompañada de su junta directiva con ganas e ilusión y con la propuesta de solucionar todos los problemas económicos. Con un proyecto preparado y estudiado comienzan sus contactos con el Ayuntamiento y su alcalde, José María Román. Su fin principal, la lucha contra el cáncer en todas las posibles modalidades conocidas y con un grupo de voluntarios que le acompañan en este nuevo camino a emprender. El alcalde, José María Román, acoge sus propuestas y desde diferentes delegaciones municipales se empieza a subvencionar el mantenimiento de la sede social, así como la realización de diversas actividades. A partir de ahí, se hacen destacables eventos como cenas, desfiles, marchas, carreras, campeonatos, loterías, mercadillos, con cuyas recaudaciones, así como las aportaciones de los socios y socias, se financian talleres, actividades de divulgación, prevención, investigación, formación y de carácter sanitario o asistencial. Después de casi 30 años de dedicación y compromiso con la Asociación Española contra el Cáncer en Chiclana y 15 de presidenta, está orgullosa de poner su granito de arena en la investigación contra el cáncer y haber ayudado en todo lo posible a las personas que lo necesitaban. Bueno, pues yo doy las gracias hoy por esta insignia que me han dado, que es la cual me siento muy orgullosa, muy orgullosa de llevarla, que la llevaré con mucho orgullo a partir de ahora. La cual, esta insignia, pues está, bueno, no solo mía, son de mucha gente de recorrido nuestro por la asociación, desde que empezamos ha habido muchos voluntarios trabajando, lo cual entra en esta insignia. El encargado de cerrar el acto fue la alcalde de la ciudad, José María Román, con su discurso institucional donde destacó el turismo como uno de los principales motores económicos de Chiclana. En estos últimos meses hemos vuelto a hacer noticias, porque en ese nuevo marco de la actividad en Chiclana hemos visto cómo el turismo, por ejemplo, volvía a ser actualidad por ese marco económico, como motor económico que es y ha generado que hayamos sido reconocidos precisamente como uno de los tres destinos más rentables, vacacionales de toda España. Es un marco que nunca hubiese estado en la perspectiva de nuestro tiempo A y que evidentemente quedaba fuera de nuestra imaginación y quedaba fuera de nuestro alcance. Del mismo modo que tampoco podía quedar en nuestro objetivo que Chiclana tuviese un premio Ondas por los conciertos de Santi Petri, esos premios Ondas que para los que tenemos una edad pues hemos recordado desde pequeños, desde toda la vida, escuchar el reparto de los premios Ondas y quién iba a pensar que iba a llegar un premio Ondas aquí a Chiclana por los famosos conciertos de Santi Petri. Una cita donde no faltaron representantes de los diferentes sectores de la sociedad chiclanera en un teatro moderno lleno de público que disfrutó del acompañamiento musical de la banda municipal Maestro Enrique Montero. Gracias.